No puedo comprender que me cuesta creer Que tú, mi amiga, tú, ibas a enloquecer Sabías que lo amaba, que él era mi locura Él era mío, 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 solo mío Trampa, tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú, mi amiga del alma Quemé mis manos por ti y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta caí en tu maldita trampa Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras Desgraciaste ya mi alma, eres fría Silenciosa, calculadora Amiga traidora, no hace falta que tú ahora Quieras explicar lo inexplicable en este amor Ya está hecho el daño Amiga traidora ¡Gracias!